Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día Noches y más, noches y descanso, y esta deshazón de la alegría Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida Loca, casi muerta, despertada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé, que todo se perdió, la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios, más allá Todo para mí se ha terminado, todo para mí se ha tornado olvido Trágicamente enseñanza, me dejaron, y esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida Son las horas negras que he vivido, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé, que todo se perdió, la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios, más allá ¡Gracias!